hola hola mi nombre es Ana Pérez y en esta ocasión te voy a enseñar a hacerte un lifting en tan solo dos minutos si lo es interesante quédate a ver el vídeo un besito dentro vídeo bueno en este vídeo como te he dicho en la introducción vamos a hacer un efecto lifting sin cirugía tan solo con un corrector y una brochita comenzamos cogemos nuestro corrector yo en mi caso voy a utilizar el de la casa Faberli Firclas y lo vamos a poner en zonas muy estratégicas como yo tengo aquí un espejito como en el arco de la ceja ahí también surco nasogéniano y zona de la ojera y ahora vas a ver la diferencia de un ojito a otro ups me he manchado el pelo ahora con una brochita lo único que tenemos que hacer es ir difuminando el producto en la piel levantando hacia arriba la ceja y en la sien igual hacia arriba y en la sien igual hacia arriba con cuidado de no mancharte el pelito como yo yo ya llevo puesta mi cc cream de la línea oxiológica con oxígeno mirad ya la ceja como ópticamente se ha elevado y lo mismo hacemos en el surquito de la nariz y en el surco nasogéniano y puedes ver y apreciar como ópticamente nuestra actividad es muy alta y es muy apreciado ceja se ha levantado y nuestras arruguitas han disminuido. Yo ahora sigo con el resto de la carita. Espero que te haya gustado este vídeo y que te haya encantado este bico tuqui consejo de Ana. Un besito muy grande y a practicar.